Y el Fideicomiso Lago de Tequesquitengo entregó otros contenedores ahora al municipio de Zacatepec. En un comunicado señalaron que su compromiso del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo es hacer un Morelos más consciente sobre el cuidado del medio ambiente, motivo por el cual se siguen haciendo acciones para fomentar el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable. Derivado de esto, el personal del Filatec estuvo ahí en el municipio de Zacatepec, donde realizó la entrega de cuatro contenedores y dos recolectores de botellas PET. En esta ocasión, quien recibió fue el presidente municipal, José Luis Maya, acompañado del licenciado Jesús Linares. La entrega la hizo el director del Fideicomiso, Dioniso Álvarez, que dijo que se beneficiaron a tres mil habitantes aproximadamente con estos contenedores. Ahí los tiene usted, ahí está la entrega, lo cual servirá pues para acopiar todas estas botellas de PET, que además tienen un costo en el mercado. Así es que dice el Filatec, Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, que van a continuar con estas actividades.